ahí viene algo bien parecer está bueno si lo vieron uh uh miren nomás es una trucha bien bien parece que ya tenemos algo ahí miren un yellow perch un perch bastante chiquito bueno este pescado no es muy grande miren este le llaman el yellow perch bueno sigan con nosotros hoy nos vinimos para este lado miren nomás como les decía miren un bonito lugar ahí es por donde nos ponemos a pescar a veces también y pues bueno sigan con nosotros vamos a ver que que suerte nos toca vamos a ver si sigue mordiendo el anzuelo hay que quédense con nosotros bueno miren ahorita vamos a ir al pool aquí el pool de diana vamos a llegar como les había dicho en el último video aquí se hace un redondel es una poza bastante grande y aquí se da cita mucho el pescador también miren nomás qué bonito esto mírenlo se pone aquí miren mira allá está otro pescador allá está otro pescador miren qué bonito es aquí miren miren qué bonito miren 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 ese es el pool aquí aquí está prohibido nadar aquí pero mucha gente se viene a nadar miren qué bonito es esto qué bonito ok vamos a ver vamos a llegando déjenme preparo la caña y vamos a ver si hacemos que muerda el anzuelo miren ya tenemos algo está bueno parece que está bueno miren nomás miren ahí viene es una truchita miren es brookie esta brookie esta chiquita esta la vamos a dejar ir porque esta chiquita hay que sigan con nosotros ya salió la primera aquí en Diana's Pool miren entonces sigan con nosotros vamos a soltarla miren ya traemos otro es una truchita miren pues qué pequeñas estas se van a ir estas las vamos a dejar ir acá vete bonita vete bonita ahí se va a ir corren luego para las piedras pero bueno miren aquí en este bonito lugar llevamos dos dos truchitas pequeñas pero si hay pequeñas hay grandes no es lo que yo pienso qué bonito lugar perfecto lugar así es que síganse quedando con nosotros síganos acompañando y vamos a seguir haciendo que muerda el anzuelo ahí está otra miren y esta parece más buena esa está más buena esa está mucho más buena corrió para acá mirenla se vino uh oh miren más esa está muy buena para acá para acá para acá bonita para acá para acá para acá para acá para acá para acá ay ay todo mirenla miren más que bonita que bonita bueno con esto completamos las dos de para quedarse con ellas pero pues gracias de haber estado con nosotros gracias de ahorita nos vamos a ir para el lado de arriba para mostrarles allá arriba en la cascadita aquella ahorita nos vamos a ir para allá así que pero de todos modos gracias por haber estado con nosotros gracias por seguir este canal y pues bueno desde este bellísimo lugar que es el pool de Diana así que pues gracias ahorita les muestro el lugar allá arriba y nos vemos en la próxima pesca pues miren vamos a subir por aquí para que ir para allá para el lado de arriba como les dije para mostrarles el hay que subir con cuidado porque hay mucho mucho resbaloso el piedra todo y como estuvo lloviendo esto se pone bien resbaloso pero pues yo les voy a mostrar casi por lo regular yo no vengo muy para arriba no vengo yo mucho para arriba aquí ya No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no.